Música Ganando plata, oro para alimentarme El golpe de mi vida hacerlo hasta cansarme No, no retirarme, no Voy a prepararme, hey No soy Octavio Paz Pero ando, ando desarmado Ganando algo, grabando a escondida Por la tarde un video, click editando Blanco y negro, la inspiración de ti Estarte mirando, siento que te alejas Cuando en la música estoy trabajando Vuela conmigo Soy tu amigo, soy tu marihuana Hey, soy el amante flaco Cuando te estoy cantando Cuando caminamos, platicamos Una buena letra te estoy dedicando Gracias a varios días, a varias canciones Un poeta ya no sabe cómo se está sintiendo Alejado, ya Camarada, fúmate algo Hey, hey, ya Oye man, fúmate algo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Preguntas con adorno Preguntas con adorno raro La pluma, hey, el pensamiento Un saludo, si bien te estás portando Estoy en un cuarto estudio Pobre, como el orgullo barato Hoy vivo listo, confiado Si estoy grabando Hoy vivo listo, confiado Si estoy grabando Ganando plata, oro Para alimentarme El golpe de mi vida Hacerlo Hasta cansarme No, no retirarme Voy a prepararme Ganando plata, oro Para alimentarme El golpe de mi vida Hacerlo Hasta cansarme No, no retirarme Voy a prepararme Ganando plata, oro Para alimentarme El golpe de mi vida Hacerlo Hasta cansarme No, no retirarme Voy a prepararme No, no retirarme 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 No, no retirarme